No era yo el que te tenía que decir. Yo solo hice mi trabajo. Sí, como nunca mezclas tu trabajo con las relaciones. Está bien. Tú ganas. ¿Me perdonas? No vuelvo a guardar un secreto. Quino, espérate. Nadie los conoce. Ok, ok. Bien. Espérate, estamos en un funeral. No mames, es un cabaret. Diego, ¿tú y el mío es Macbeth juntos? Sí. No mames, soy como mi papá. 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 No mames, soy como mi papá.